Ahí está Adrián, también llamado Nomo Adrián Bueno, la cama está un poco rota, ha sido Richie Ha sido tu puta madre Ha sobrado Como podéis ver, me cago en la puta Ha sido Carlos follando con su abuela Esto está un poco roto Carlos maduritas, eh Como podéis comprobar, este tío no lo parece Es un desequilibrio Es un poco discapacitado Se le ve ahí en la cara Bueno, ahí tenemos al tonto de la habitación Es ese de negro que va por el fondo Y luego está aquí el tío El que se cabrea a la mínima Que está escuchando música El asesino Y ahí, vuelve a enfocar al tonto Aquí tenemos un invitado que está sorprendido Por nuestra gran organización Carlos, se te ha olvidado el gilipollas que grabas Él ha tramado, veis Es muy agresivo Y ahora, bueno, ahí está uno Mira, esos son los armarios Ahí tenemos la esquina de la mierda El partido del partido Aquí, aquí Richie Qué mejor de la toma de Jorge, majo Enfoquemos la cama de Jorge Debajo Hace Carlos, vamos, vamos Luego pasalo Joder, qué asco, chaval Se puede observar la cantidad de mierda que hay en el suelo A mi zumo Moste, ruble, zumo Bastante asquerosa, por cierto En estos momentos no se cuesta lamentación Ni el pedorro, ni el que huele a mierda Voy a buscarles Voy a buscar al pedorro y al otro Haciendo Por ahí Jairo Está aquí Jairo, Jaime No Ven, sal, sal Sí, está Ponte, está Ponte ¿Dónde está Jairo? ¿Por qué? Estamos teniendo un documental de la habitación, tío Eh, es un documental para National Geographic ¿Dónde está Jairo? Nos invitamos a Jairo ¿Por qué? El que no lo ha hablado en el documental Habla Hola Este es el pedorro Soy Carlos Ponce, llevo seco dos semanas Es el pedorro La historia con el alcohol comenzó a los 11 años ¿A los? ¿A los 11 cuántos? ¿A los 11 qué? A los 11 de 6, tío ¿Y tu problema con los consoladores a qué edad empezó? A la edad que te empezaste a tirar a tu madre Eso es mentira Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues aquí andamos, no sé Jorge, mira tu objetivo He tenido que dormir en el suelo No puede, es disco Habla más alto, grife He tenido que dormir en el suelo Condiciones cifra humanas ¿Sí? Es imposible 21 días en la habitación 21 días en la mierda ¿Quién era Samantha Villar? A ver, vamos a buscar a una Samantha Villar Vamos a buscar ahora a nuestra Samantha Villar Samantha 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 ¿Está aquí Samantha? ¿Que no? Samantha ¿No está Samantha? Samantha muerto Samantha Vamos de nuevo a por el violento Sigue ahí, preparado para el ataque Escuchando música en su jodida esquina Enfoquemos ahora la esquina de Jorge Se pueden observar en el suelo manchas de chocolate El rastro del film Manchas de chocolate ¿Ha sido Jorge? Enfoca por la ventana ¿Ha sido Jorge? ¿Ha llegado a los que han echado el campamento? ¿Has echado? Ahí tenemos a los mongolos que han expulsado el campamento ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sígame, sígame La cámara, por favor Sigamos al hombre pedo No, Jorge, Jorge, Jorge Se tira muchos pedos Jorge, mira la cámara Jorge es el cortito de la habitación El pobre Nos echan la bronca Ha sido una horrible persecución Todos estamos sanos y salvos Ahí vamos a poner uno más retrasadito Seguimos ahí con el violento A lo suyo ¿Tienes palabras, Jorge? Bueno, pues aquí estamos Joder, no sé Es corto No sé si voy a poder aguantar tres días más Tenemos que aguantar a Ponce Que quedan dos días, ¿sabes? Para mí son años ¿Quién es tu amor del campamento? Samuel Sedano Vamos a hacer un recorrido a la habitación ¡Eeeh! ¡Crucero dos! ¡Crucero de los! Vamos a observar los armarios de comida de arriba ¡No! ¡Tremas técnicos! ¡Tremas técnicos! ¡Interferencias en la cámara! ¡Yo la hago! ¡Demasiado rabo! Espero que no haya ningún que hay Bueno ¡Ah, sí queda una! ¡Este, está Samantha! ¡Hemos encontrado a Samantha! Espera, esperad que busque Que me busco ropa de pava ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se está preparando! ¡Para, Lomxa! ¡Richi, dale pausa un rato! ¡Pausas! Vamos a pausar que se acaba la tarjeta de memoria Podemos observar el monitor cabreado ¡Ey, seis! ¡Pidele, Marta! ¡Eso es una mierda, tío! ¡Pidele, Marta! Monitor cabreado al fondo Echándonos la bronca ¡Ey, Rafa! ¡Tienes que aparecer! ¡Seis, Pidele, Marta! ¡Pidele, Marta! ¡Lo iba a decir! ¡Bajaros para abajo y después de mi equino! ¡Va, para abajo! ¡Va, para abajo! ¡Abajo! ¡Abajo la pista! ¡Se me cago en la puta! ¡Va, eh! ¡Pues se ha pillado esa hermana! ¡¿Se ha pillado esa hermana?! ¡Millard! ¡Venga! ¡Venga, bajamos! ¡Es que nos damos el estilo! ¡Venga, pues venga! ¡Para abajo el tiempo ya! ¡Nos mandan bajar! Después del ajetreo Aquí vemos al tonto de nuevo Se ve por todos los lados Se crea el centro del mundo Aquí está el... ¡Ahí vemos a un mono ardilla Tiene complejo de mono ardilla Este tiene complejo de maricón Pero bueno Y luego la sube Y ahí vemos al fotógrafo Que se está yendo ¡Páralo, páralo! A ese hombre Le gusta discutir Es mentira Es mentira, mentira Y lo paro un segundillo Ahora volvemos Vale, pone el ojete, venga Las vistas son maravillosas Vemos skaters Aquí llega un niño Carlos ¿Qué tal, amigo? Niño, no te hagas pajas Dice que levanta el pulgar Trata si se te pasa Carlos Este niño es el puto héroe Repítelo, es que no estaba grabando Es el puto héroe este niño Carlos ¿Qué opinas sobre eso? Es que es verdad Carlos Carlos Aquí vemos a este Mira, mira, mira El malote de la habitación Lleva tantos ojes Te caguen las veras Y murciélagos Acaban de lanzar un zapato A nuestra habitación Mira, mira, mira Preséntate Buenas, soy Jaime No, ya está Ya está, ya está grabado Ahí hay una niña Que lanza zapatos Enfoca tu tatuaje Se acaba de tatuar Le ha dolido mucho Bueno, me voy a hacer un tatuaje Tiene que descansar Aquí está la plantilla De mi nuevo tatuaje Bueno, pues Ahora le cojo la aguja Ahora Aquí usamos un inquilino ¿Pasa? Es bastante Sergio Nos estamos alimentando A base de De banderillas De conserva De nada Tiene banderillas Sí Solo todo a mí En serio Dejadles, tonto Aquí tenemos a los galles Del campa Observemos este tatuaje Al lado del pezón Un pezón bastante recóndito Otra panorámica de la habitación Pasillo principal Tonto principal Camas de invitados Literas principales Y aquí tenemos una puerta Como veis Con su retrasado Madera de la buena Su picaporte Su llave Ahí cerrando Abriendo Todo en orden He de deciros Que se lo toma muy en serio Es lo único bueno De este cuarto ¿Cuál? La puerta Muy bien Luego Se puede